Estamos con Fabricio Pedroso, seguramente algo caliente por la última que quedó, que iba adentro, pero de la platea le gritamos todo. Sí, sí, la verdad que es una bronca, bueno, no puedo convertir todavía, pero bueno, hay que rescatar el gran esfuerzo que se hizo, por lo menos se fue muy bien, tuvimos situaciones claras de gol, no pudimos haber ganado un partido tranquilo, pero bueno, los puntos siempre suman a la larga, es un campeonato largo, así que venir acá a jugarle al puntero un gran partido y sacarle un punto, la verdad que es muy bueno, pero bueno, el esfuerzo que hicieron todos, la verdad que eso hay que rescatar y también el juego que por momentos se jugó bien. Como te dije, tuvimos situaciones claras y bueno, sirve para lo que se viene, que es el lunes. Bueno, vos no metiste el gol, pero participaste en el primero, de forma indispensable, digamos. Sí, no, siempre, bueno, tratamos ahí de con Adri hablarnos y no le digo que cuando yo salgo para afuera o cuando voy a la pelota que él se quede ahí, que siempre le va a quedar el uno y bueno, otra vez le quedó una, la mandó a guardar, yo creo que es bueno para él que vaya teniendo confianza y que la vaya metiendo porque va a ser muy importante para nosotros. Bueno, vos tenés que llevar la cuenta, cuánto le hiciste hacer a él y después te devuelve, ¿no? No, sí, más vale. ¿Te devuelve con un pasebol o, bueno, con otra cosa? Sí, no, mientras sumemos y hay que hacer goles como sea, tanto él como yo como cualquiera, estamos todos ahí para meterle y para seguir subiendo, para seguir subiendo en la punta, pero bueno, lo importante es tratar de meterlo. Hoy tuvimos muchas situaciones claras y bueno, el trabajo en la semana y lo que hablamos todos, tratar de estar más firmes para hacer los goles porque en los partidos no tenés tantas jugadas claras como por ejemplo la tuvimos hoy y bueno, cuando te queda en eso hay que tratar de meterlo. Bueno, ahora se viene el partido que esperaba toda la gente, que ya casi se salteaba en este, ya casi ni lo ponían en la agenda. Lo veían, bueno, porque esto es Atlanta, pero partido con Belgrano, Santa Fe, Copa Argentina. Sí, obvio, de reojo, que miraba ese partido, ese gran partido para todos, para nosotros y también para la gente. Es muy lindo que la gente vaya de visitante, jugar contra un equipo de primera. Igualmente el equipo de primera somos nosotros. Ellos están jugando en primera, el equipo de primera somos nosotros. Eso es lo que hoy vi del recuerdo. Nosotros, ni mucho menos, porque estén en primera van a ser más que nosotros. Bueno, pero hay que demostrarles el lunes que hay que estar tranquilos y jugar. Yo creo que jugar es una cancha hermosa. Vamos a tratar de hacer un buen partido, pero bueno, hay que estar también, tomar los recaudos en ese dato para que nosotros nos podamos sentir tranquilos el lunes y que lo podamos disfrutar con toda la gente. Bueno, gracias Fabricio. Si hubiera el loto finito hoy, nos sigamos con tres puntos más. Hay que ajustar un poquito, ahí la última, como decía. No todos los partidos hay situación tan clara que hoy la tuvimos y no nos pudimos aprovechar. Y bueno, para eso nos trabajamos en la semana de definición para ir ajustando y que pase ahora y no más adelante. Después de adelante empiezo en el plato. Bueno, ahora sí, gracias Fabricio.